Cielos azules del suelo Siempre llenos de luz y de amor Esta noche romántica sueño Con tus dulces mujeres en pie Ojos profundos, radiantes Que en el ímpido espejo del río Desplandece cual negros diamantes Que se vierten en claro rocío Amor que pasas cantando Diciendo dulces mentiras Lamentablemente en esta ciudad Cada día caen árboles Sobre todo por construcción Y por el viento también Y esas maderas yo las recojo Durante todo el año Y las voy acumulando Y parte de esas es la que utilizamos Para este encuentro de escultores Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.